Bien, ahí está. Muy buenos días, estimados estudiantes. Tema de hoy es el primer y el segundo viaje de quién? De Francisco Pizarro. Hasta llegar hasta la capitulación de Toledo, qué va a ser para el tercer viaje? Va a ser firmado entre quién? Entre Pizarro y la corona española. ¿Por qué se da esta capitulación de Toledo? Porque el nuevo gobernador de Panamá, Pedro de los Ríos, no le va a dar la autorización. Por eso él se va hasta España para pedirle permiso y prácticamente la capitulación de Toledo es en beneficio a Francisco Pizarro y esto genera enfrentamiento o resentimiento entre ellos, entre los famosos invasores. Entonces vamos con el primer viaje. Muy bien, los viajes de Francisco Pizarro. Dice que vamos a hacer el color azulito de acá, el color azul y el color verdecito. El color verdecito va a ser el segundo viaje. El tercero es el color rojito que hablaremos la próxima clase. Entonces en el primer viaje siempre van a salir de dónde? Del puerto de Panamá, del puerto de Panamá. Muy bien, hasta dónde van a llegar? Van a llegar aproximadamente hasta el puerto quemado, ¿no? Este puerto quemado era el cacique de las piedras, ¿no? Había un cacique del pueblito, el cacique de las piedras y por lo tanto como mandaron incendiarlo, quemarlo, por eso es puerto quemado o pueblo quemado. Muy bien, que más adelante vamos a ver. En el segundo viaje, después de haber retornado en el primero, nuevamente vienen de Panamá. ¿Quién le da permiso? Pedro Arias Gávila. Vienen muy bien. En el segundo viaje recorre todos los lugares, pasa un incidente en la isla del gallo, de ahí se vienen hacia Tumbes. Muy bien, de Tumbes se vienen hacia Piura, hacia Cajamarca, mira, y llegan hasta dónde? Aproximadamente pues al río, al río San, en ese lugar. Bien, ya explorando, viendo, ¿no? Y así los incas también pues vieron cómo eran otras personas que venían pues de repente como dioses, ¿no? Sus arcabuses, de repente por los caballos y así sucesivamente lo confundieron a pobre los los índoles. ¿Ven? Así iniciamos los viajes de Francisco Pizarro. ¿Quiénes son los que van a venir? Hemos dicho, se acuerdan de la empresa perulera que va a estar Diego de Almagro, Francisco Pizarro y Hernando de Luque. Muy bien, y el que va a dar las autorizaciones va a ser Pedro Arias de Dávila. Muy bien, el primer viaje de Francisco Pizarro. Muy bien, ahí está. ¿De dónde sale? Muy bien, sale pues aproximadamente del puerto de Panamá, del puerto de Panamá. Muy bien, ¿hacia dónde se van? Hacia las Islas Perlas. Muy bien, desde las Islas Perlas recorre lo que es el puerto desconocido. De ahí se va al puerto de Piñas. Y aquí del puerto de Piñas, Diego de Almagro nuevamente regresa a Panamá a traer víveres, refuerzos, etcétera. Se queda Diego de Almagro y va hacia el puerto del Hambre. En el puerto del Hambre le da, pues, el cacique de las piedras le da como, por ejemplo, una emboscada, ¿no? Aquí a Francisco Pizarro. Entonces, la gente de acá se enfrenta, le viene, por ejemplo, mueren prácticamente algunos de hambre, etcétera. Y después vienen, pues, hacia los lugares del pueblo quemado, etcétera. Y nuevamente regresa a Chochama aquí, Francisco Pizarro. Y de ahí viene Diego de Almagro, también se enfrenta con los caciques de las piedras y así sucesivamente. ¿Ve? Entonces, el primer viaje se le va a denominar, acuérdense, el viaje de exploración, ¿ya? Porque prácticamente vanga a explorar. ¿Cuáles son los acontecimientos? Puerto de Piñas, puerto del Hambre, emboscada del cacique de las piedras, refugio en Chochama, pueblo quemado y retorno a Pana, a Panamá. Acuérdense, el primer viaje. Denominación, viaje de exploración. ¿Cuándo salieron? El 14 de noviembre de 1524. ¿Ven? Entonces, ¿quiénes iniciaron en el primer viaje? ¿De dónde salieron? Del puerto de Pana, Panamá. ¿Bien? Salieron, pues, Francisco Pizarro y todos sus acompañantes. ¿Ven? Lugares que vanga a explorar. Muy bien, las Islas Perlas, Chochama, ¿no? Puerto del Hambre, pueblo quemado, ¿no? De las tierras del cacique de las piedras y nuevamente retorna a Pana, Panamá. Vamos a ver cada uno de ellos. Ahí está. Empezamos con la señorita Camila Chilo. Pizarro parte de Panamá. Pizarro parte de Panamá a fines de 1524 en un barco llamado Santiago, con un centenar españoles. Cuatro caballos y perros de guerra. Avanzaron por el mar del sur y llegaron hacia el puerto de Piñas, donde solo encontraron bosques. después de unas semanas de navegación desembarcaron en un pueblo de indios, donde esperaron abastecerse de alimentos, pero encontraron el lugar vacío. Había sido abandonado. Solo hallaron una olla con restos humanos. Evidencia que se encontraba en un pueblo de antropófagos. Sí. Después de un mes y medio llegaron refuerzos de Panamá, pero para ese entonces ya habían muerto treinta personas. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces acá está el enfrentamiento. Mira, los españoles con sus espadas, los naturales con sus flechas que se van a defender. Mientras que los indígenas, los indios, utilizan que cosa simplemente ni siquiera protección, ¿no? En cambio, los españoles están con qué? Mira, prácticamente con armaduras, ¿no? Están protegidos. Imagínate, que acá la flecha cae, rebota. En cambio, las espadas, ellos no tienen protección. Muy bien, empezamos. ¿Cuándo sale, dice Francisco Pizarro? En el año 1524. ¿De dónde sale? De Panamá. Hemos hecho el primer viaje, viaje de exploración. Muy bien, vienen por las islas Perlas, etcétera, avanzaron y llegaron al puerto de Pines. ¿Qué pasa en el puerto de Pines? Dice que aquí ¿quién? Diego de Almagro regresa a donde? Regresa a Panamá. ¿Para qué? Para poder traer refuerzos y víveres, porque se estaban acabando sus alimentos. Sin los alimentos, pues sin comer de hambre, pues los hombres no van a poder continuar. ¿Qué más dicen? Aquí hay una emboscada, ¿ven? En el famoso llamado Puerto del Hambre, ¿ya? Puerto del Hambre, porque en este pueblito vivía aquí el famoso llamado el Cacique de las Piedras. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Simplemente hicieron una emboscada. ¿Por qué como una emboscada? Porque simplemente dejaron, dice, una olla con restos humanos. O sea, hicieron una olla grande, ahí echaron pues restos de repente de personas muertas, etcétera, para dar pues algo como, por ejemplo, como miedo, ¿no? Hacia los invasores que estaban llegando. Entonces, en el Puerto del Hambre, Pizarro, va a continuar hacia el sur, ¿ya? Llegando hasta dónde? Pues a Puerto del Hambre. Lugar donde, ¿qué dice? Que fallecieron aproximadamente, ¿cuántas personas? Casi treinta, treinta personas. ¿A causa de qué? A causa, por ejemplo, de los enfrentamientos en contra los naturales. Entonces, esta emboscada de los Caciques de las Piedras, ¿no? Por ejemplo, donde que prácticamente los que van a sobrevivir de este enfrentamiento regresan a refugiarse, ¿dónde? Refugiarse al pueblo de Chochama, ¿no? Chochama está cerca, pues, a Panamá, ¿no? Pizarro, no, todos sus, algunos soldados que habían quedado lesionados regresan cerca a Panamá y se refugian ahí para poder esperar aquí, esperar a Diego de Almagro que llegue con los refuerzos y con los alimentos. Samir. Las expediciones continuaron y llegaron hasta que el fin del Cacique de las Piedras, pero como nos encontraron en el lugar, decidieron venir en él. Sin embargo, al amanecer fueron atacados opresivamente por los indios. Hubo varios heridos y muertos. Pizarro decidió regresar a la playa Chochama, en el Golfo de San Miguel, cerca de Panamá, para esperar a su socio, Almagro. Mientras tanto, Almagro, que partió de Panamá en busca de Pizarro, siguió el mismo recorrido de su socio, llegando hasta el fortín del Cacique de las Piedras. Los españoles intentaron tomar al fortín, pero los indios se defendieron. En medio de esta lucha, Almagro perdió un ojo con un flechazo. Piracundo incendió el fortín, pero lo que a partir de ese momento este lugar es conocido como Puerto Quemado. Finalmente los socios se encontraron en la playa Chochama. Muy bien, no dice Chochama, dice Chochama. Muy bien, excelente, Samy. Muy bien, se acuerdan muy bien que había hecho ya la emboscada a pobre Francisco Pizarro y por lo tanto aquí, mira qué hace, Francisco Pizarro tiene que huir pues de este lugar, mira, tiene que huir porque uno, que sus soldados estaban mal alimentados, que los flechazos les había caído y por lo tanto pues ellos tuvieron que huir a refugiarse en la famosa playa de Chochama. Cerca de qué dice que está? Cerca a Panamá, no? Es en el Golfo de San Miguel. Aquí va a esperar a su gran amigo y socio Diego de Almagro. Mientras tanto, Diego de Almagro viene nuevamente de Panamá, recorre todos los lugares y en busca de quién? En busca de Pizarro, no le encuentra para poder pisar. Seguió, siguió y llegó hasta el fortín de la Cacique de las Piedras, no? En ese lugar, muy bien, nuevamente hay un enfrentamiento con los naturales, bien? Entonces todos los soldados que llevaban Diego de Almagro con los naturales, empieza pues la lucha, el enfrentamiento. En uno de esos dice que Diego de Almagro perdió un ojo porque le cayó un flechazo, bien? Y él se molestó y empezó pues qué cosa decir a sus soldados incendiendo ese lugar, no? Hay que quemarlo, por eso queda con el nombre del pueblo quemado o puerto quemado, bien? Como no encuentra a Pizarro, nuevamente regresa, no? En busca de su amigo y finalmente encuentra en donde? En la playa de Chuchamba, que Francisco Pizarro estaba algo enfermo, etcétera, porque la vieja da una verruga y así sucesivamente. Entonces llegaron a donde? Nuevamente llegaron a Panamá, a Panamá. Vamos con el segundo viaje, bien? Terminamos con el primer viaje, hemos dicho que el primer viaje, muy bien, fue prácticamente la exploración, no? El primer viaje llegaron aproximadamente hasta en este lugar, no? Por la bahía de San Juan, muy bien, en este lugar, nada más, no? De ahí regresaron, fue cortito, práctica, prácticamente. Entonces el segundo viaje va a ser en 1526 a 1528, prácticamente dos años, un año y medio por ahí, no? En cambio en el primero fue un año práctica, prácticamente, correcto? Entonces esto lo va a leer Doménica. 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 Empieza. Denominación. Denominación. Viaje de confirmación. Año 1526 a 1528. Inicio. Puerto de Panamá con la autorización del gobernador Pedrarias. Los expedicionarios. Con la experiencia acumulada del primer viaje, esta expedición será reforzada con la inclusión de mercenarios como Pedro de Candia y Alonso de Molina, además del célebre piloto Bartolomé Ruiz. De esta manera parten dos buques con 160 hombres y decenas de indios centroamericanos mexicanos en busca de tan ansiado, del tan ansiado país del oro. Lugares explorados. Río San Juan. Bahía de San Mateo. La isla del Gallo. Y desembocadora del río. Del río Santa. Muy bien. Excelente. Doménica. Muy bien. Segundo viaje. Bien. Ya que el primer viaje fue el 14 de noviembre de 1500. ¿Cuánto? De 1520. 1924. Era denominación cual viaje de exploración, ¿no? Primero lo van a explorar, lo van a divisar y finalmente pues se regresan. Entonces por eso prácticamente ellos van a venir casi por el litoral de las costas de estos lugares, ¿no? De Colombia, de Ecuador, de todo el territorio peruano. Mira, básicamente vienen por el Mar del Sur, que hoy en día es llamado el Océano Pacífico. Dicen en 1526 a 1520, 28. Ese es el que va a durar este recorrido. ¿De dónde salen? Del puerto de Panamá. Allá está. Puerto de Panamá. Muy bien. Dice que se van a Chochama. Muy bien. Ahí lo exploran, etcétera. Y después se vienen al río San Juan. De ahí vienen al río, ¿no? A la bahía de San Mateo. Después se vienen ahí en la isla de Góngora se quedan. Y después de la isla de Góngora se vienen hacia dónde? A la isla de la isla rival. Aquí se quedan básicamente esperando los refugios de quien nuevamente de Diego de Almagro. Mientras que Pedro de Candia, Alonso de Ojeda y Bartolomé Ruiz sigan explorando en estos lugares. Hasta llegar a dónde? Después llegan pues hasta Tumbes y finalmente llegan hasta el río Río San. ¿Cuáles van a ser los acontecimientos? Vamos. Ahí están los lugares de exploración. Los acontecimientos del segundo viaje. Acuérdense de porque de cada uno vamos a hablar. El primer acontecimiento va a ser. Van a capturar a una embarcación de indios tallanes. Entre ellos está Filipín. O sea que quiere decir que Bartolomé Ruiz. O sea, Bartolomé Ruiz viene explorando en estos lugares. Y en estos lugares, por ejemplo, al sur del Santiago de Tempula va a capturar a los mercenarios tumbesinos. ¿No? Y entre ellos estaban pues tres jovencitos. ¿No? Y lo capturan y le ponen pues el nombre de Filipillo. El nombre de Martinillo. El nombre de Francisquillo. Y así sucesivamente. ¿Por qué aparece acá Filipillo? Porque Filipillo va a ser el traductor entre el Inca Tahualpa con los españoles. En el segundo acontecimiento está que Diego de Almagro es enviado nuevamente a Panamá para poder traer refuerzo. Como Pedro de Cardia, Alonso de Molina y tampoco Pedro Bartolomé Ruiz no regresaban. Entonces él tuvo que regresar nuevamente a traer víveres y a traer refuerzos. Pero se da como una gran sorpresa que ya no estaba Pedro. ¿Se acuerdan? Pedro Arias de Dávila. Ya no estaba como gobernador. Estaba ya otra persona. ¿Quién es esa otra persona? Pedro de los Ríos. Había sido ejecutado Pedro. Entonces tuvo problema aquí. Diego de Almagro no pudo regresar. O sea, no pudo regresar porque simplemente fue tomado prisionero. ¿Por qué? Por Pedro de los Ríos. Y en reemplazo de él viene otra persona que es Juan de Cáforo. Ahí está. En el tercero, oposición del gobernador de Panamá. Bien, dice que el gobernador de Panamá, que es el Pedro de los Ríos, es el nuevo gobernador, se niega rotundamente. Y Diego de Almagro se queda en Panamá y viene pues en reemplazo de Juan de Cáforo. ¿No? Hace regresar a quién? A Francisco Pizarro y a todos los hombres. Porque uno de los hombres en un ovillo de lana envía un mensaje al nuevo gobernador. Diciendo, ahí va el recogedor y aquí queda el carnicero. Porque había una crueldad, una matanza hacia los indios, hacia los indígenas. Porque como ellos habían traído caballos, habían traído perros y ellos habían traído pues espadas, mutilaban cada uno de los brazos de estos indígenas. Los brazos, las piernas, lo cortaban vivo. Y también le daba a quién a los animales, a los perros que tenían que devorar. Sucede un episodio en las 13 de la Isla del Gallo. Lo que pasa cuando Juan de Cáforo llega acá a la Isla del Gallo, muy bien, Diego de Almagro ve que su empresa se está pues prácticamente corriendo un peligro. Entonces él dice muy bien, ¿quiénes van conmigo hacia el sur? Los que quieren ir al norte serán pobres y los que serán ricos se van hacia el sur. Y traza con su espada en el piso de oeste a este y solamente cruzan 13 personas. Y ahí convence Juan de Cáforo, ¿no? Como se dice, hace como una corrupción y finalmente le da permiso y para que ellos vengan nuevamente hacia Tumbes hasta el río Sal. Ahí está por eso descubren el río Tumbes ya casi en el último, ¿no? En el último viaje en 1520 y 28. De ahí los naturales, ya los incas, lo observaban. Entonces los incas decían, mira, nos ha enviado unos dioses, ¿no? O sea, para los incas, los españoles eran como una especie de dioses. Por eso dicen de Idales Huiracocha Kunas, ¿no? De Huiracocha que les había enviado porque veían pues raros con caballos, hombres con plumas, etcétera, ¿no? Eran raros. Y nuevamente Francisco Pizarro y todos sus hombres se van hacia Panamá. Pero se da con la sorpresa como Pedro de los Ríos está en contra, entonces él se va a España. De cada uno de ellos vamos a hablar, no se preocupen. Ahí está. La primera captura de la embarcación, el primer acontecimiento. ¿Recuerdan? Ahí está. Cada uno vamos a hablar del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6, ¿ya? Empezamos con el 1. Captura de una embarcación de los indios tallados. Muy bien. ¿Dónde va a ser capturado? ¿Por quién va a ser capturado? Muy bien. Ahí está esta embarcación, el mercedario de tus vecinos. Y ahí está. Así eran ellos los indígenas, ¿ya ven? Así ellos se vestían, etcétera. No utilizaban ropa prácticamente, como hacía calor y así. ¿Qué hace? ¿Quién le captura? Pedro, perdón, Bartolomé Ruiz, ¿no? ¿Dónde? Por ejemplo, en casi en los litorales del río, del río Tulumes. A ver. ¿Cómo se denomina la captura de embarcación de los indios tallanes? Como los mercedarios o los mercaderes tumbesinos, ¿ya? Los mercaderes tumbesinos. Dice que en este viaje llegaron primero al río San Juan, acá. Al río San Juan. De allí, Bartolomé Ruiz, estamos hablando de Bartolomé Ruiz, ¿no? Es enviado por Francisco Pizarro, ¿a dónde? Para poder explorar más hacia las costas, ¿no? Del sur. Esta parte más, más lejitos, ¿ya? Más lejos de acá. Y, por lo tanto, Bartolomé Ruiz llega hasta la bahía de San Mateo, que es el actual Ecuador. O sea, llega hasta Ecuador. Ahí está, pues, Tumbes. Donde, por ejemplo, ve esta embarcación de los tumbesinos y lo captura, ¿no? Y en eso estaban tres personitas. Ahí están las tres personitas y, aparte de otras personas, que estaban los jovencitos llamados, por ejemplo, le van a llamar Francisquillo, Martinillo y Fili, Filipillo. Filipillo es el traductor de los españoles frente a quién? Frente a Atahual, ¿correcto? Entonces, después de ahí, muy bien, como no llegaba Bartolomé Ruiz, la gente se desesperaba en este lugar, en Chochama, muy bien, se desesperaba de hambre y no había, pues, soldados, porque tenían miedo nuevamente a enfrentarse con los naturales, a Diego de Almagro le envían nuevamente a Panamá. ¿Para qué? Para que él pueda traer nuevamente víveres y nuevamente refuerzos. Pero en uno de esos había un soldado. Ese soldado era llamado Juan de Sarabia. Había enviado una copla en un ovillo de hilo, ahí está una copla, donde decía, o sea, pidiendo como un auxilio, ¿no? Estaba pidiendo prácticamente un auxilio al nuevo gobernador. Diciendo, pues, señor gobernador, miradlo bien por entero. ¿A quién le decía? Que le mire bien a Diego de Almagro. Allá va el recogedor. ¿Recogedor de qué? De los muertos, de los indios que ellos iban jubilando. Y acá queda el famoso carnicero. ¿Y quién era el carnicero? El que mataba sin piedad era Francisco Pizarro. Allá está, mira, ve. Imagínense, así era la matanza, la crueldad que ellos, los españoles, cometían con los indígenas. Ahí están los perros que ellos habían traído prácticamente como los devoraban, ¿no? Ellos estaban vivos, mira. Y, por ejemplo, también le colgaban, y así entre los troncos, mira, allá están colgados, vivos prácticamente. Y algunos eran descuartizados, tirados como un animal, pero que un animal que uno lo agarraba, pues, ¿no? Y lo mutilaban sus manos, sus brazos, y así sucesivamente para dar miedo cruel, por ansia de qué? Por simplemente por volverse ricos. Allá está, mira, ve. Si ustedes observan acá, mira cuántas manos hay acá. Mira, ve. Así lo mutilaban, vivo. Este hombre está vivo, ni siquiera está muerto, y simplemente, pues, agarraban una, como una especie de una hacha, y lo mutilaban, o con un palo le rompían las piernas. Mira acá, por ejemplo, están caminando sin manos. O sea, era cruel. Y por eso esa copla decía, señor gobernador, miradlo bien, ¿no? Aquí va, aquí va, ¿qué cosa? El que recoge los cadáveres, y lo que queda, lo que queda aquí, ¿quién es? El Francisco Pizarro, que era, pues, el carnicero. Es como una especie de un camar. Imagínate que hacían a estos pobres hombres. Regresamos con el tercer acontecimiento. Pero antes de regresar... Independientes de los medias, estimada de la cab Scotch是不是, ¡No puedo empresar! Sí. Entonces, soon- 2013 te dismissed. Esta primera vez con estasillary心 trámbulos,